Hola, me llamo Emma Lappin y yo soy una candidata a las elecciones para la presidencia del Consejo de Estudiantes. Todos ustedes deben votarse a mí y no a otro candidato. Tengo propuestas para mejorar la vida de los estudiantes. Para ser una presidenta competente, es importante que escuche a las ideas y las creencias de los estudiantes. Los estudiantes tienen la libertad de expresión y las ideas pueden ser útil a nuestro ambiente de escuela. Mi otro trabajo es gobernar la escuela en una manera pacífica. Espero que los estudiantes se sientan igualdades y seguros en la Escuela Magnífica. Yo quiero hacer cambios para la Universidad de Virginia y creo que puedo hacerla. Primero, pienso tener mejor comida en los comedores. Las comidas incluyen las hamburguesas, el sushi y los varios tipos de mariscos. No es cierto que la comida en los comedores sea saludable y comestible. Y la comida es una parte importante de nuestro día. Yo contacté a muchos chefs profesionales de Charlottesville para cocinar la comida en los comedores. También, voy a hacer en cada clase un sistema de hollandés para los exámenes, así los estudiantes tienen más éxito en sus clases. Voy a hablar con todos los profesores y voy a hacer de esta una regla oficial. El otro candidato no tiene experiencia y le gusta chantejar a las personas. Ustedes necesitan votar a mí, así voy a perder las elecciones y van a tener un presidente oprimido. Gracias por tu tiempo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.